Se va a centrar seguramente la disputa entre el tercer y cuarto puesto Ahí por los que se pelean por el campeonato Hablo de Polakowicz y de Esteban Fernández Los dos, ninguno de los dos pudo terminar la carrera ayer Desparramado salió ¡Uy! ¡Voljó! ¡Qué piña! ¡Caló, caló! ¡Qué piña! Se pegó, caló Fijate, allá se había ido otro auto, no sé si no era el de Palau Volcó y también Módica Que está volviendo el piloto del LR Team ¡Qué vuelco, eh! Se va a neutralizar la prueba seguramente Llegó Pedro Bessi, ¿cómo se trabó el auto, Leo? Sí, impresionante Pegó un latigazo, eh Parecía que iba a dar más vueltas, después, bueno, fue un par de topos Mirá, mirá, ahí se va, agarra la tierra, está ahí bien Pero cuando ingresa, ahí, ahí, cuando agarra la parte del circuito Ahí arrancó todo, ¿no? Una pena, eh, para este pibe El auto de Caló El piloto Santa Fecino del equipo Aymar Motorsport Ahí lo tenés, mirá Salta y ahí agarra, o no sé si será el piano del otro circuito Me parece que agarró como, claro, una parte del otro circuito Mirá cómo se rompió toda la parte trasera, la suspensión, la transmisión Gracias,�isto Level 2 SON Llegó Amor 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 ¡Gracias!